oración a santa rita para situaciones imposibles y necesidades especiales en momentos de desespero y necesidad acudimos a ti santa rita patrona de los necesitados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo buscamos tu intercesión reconociendo tu reputación como defensora de los desesperados e incluso de lo imposible tu humildad pureza y amor compasivo por jesús crucificado son fuentes de inspiración confiando en tu generosidad para otorgar favores dirigimos nuestras súplicas a ti seguros de que aunque no siempre recibamos alivio encontraremos consuelo en tu presencia santa rita generosa y piadosa te pedimos que atiendas nuestras peticiones muestra tu poder con dios en nombre de aquellos que confían en ti para la gloria divina y la propagación de tu devoción en respuesta a tu intercesión prometemos glorificarte dando a conocer tu favor y entonando tus alabanzas eternamente oramos reconociendo los méritos singulares de tu infancia y tu unión perfecta con la voluntad divina imploramos por los sufrimientos heroicos durante tu vida de casada la consolación en la conversión de tu esposo y el sacrificio de tus hijos pedimos por las penitencias y azotes que soportaste así como por el sufrimiento causado por la herida del espino del salvador crucificado eta prita te miramos como fuente de inspiración y guía espiritual en nuestra jornada imploramos tu intercesión especialmente por la notable devoción al bendito sacramento y la felicidad que experimentaste después de enfrentar diversas pruebas en tu vida tu íntima conexión con el sagrado sacramento es un faro de devoción para todos nosotros que la misma luz que iluminó tu vida resplandezca en nuestros caminos fortaleciendo nuestra fe y amor por cristo presente en la eucaristía que a través de esta devoción podamos encontrar la paz y la alegría que tú alcanzaste después de las dificultades que enfrentaste el ejemplo perfecto que nos dejaste en todos los estados de vida es un legado valioso en medio de nuestras propias luchas y desafíos buscamos seguir tus pasos de humildad paciencia y amor compasivo inspíranos a enfrentar las adversidades con la misma gracia y confianza que demostraste en tu jornada terrenal santa rita te rogamos que por tu intercesión seamos dignos de las promesas de cristo que al mirar tu vida como un modelo de virtud podamos encontrar fuerza para superar obstáculos y vivir de acuerdo con las enseñanzas del señor que cada paso en nuestra jornada sea guiado por tu sabiduría y la bendición divina que tu intercesión santa rita nos lleve a una vida llena de fe esperanza y amor para que al seguir tus ejemplos realmente nos volvamos dignos de las promesas que cristo nos ofrece oremos o dios en tu infinita ternura atiende la oración de tu sierva la bienaventurada rita concédenos lo que es imposible para la previsión humana en recompensa por su amor compasivo y firme confianza en tu promesa ten piedad de nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades para que el incrédulo sepa que eres la recompensa de los humildes la defensa de los desamparados y la fuerza de aquellos que confían en ti por jesucristo nuestro señor amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén